Tóxicos no te plenquear como gloda Tóxicos no te plenquear como gloda Algo del sucio, eso es mi apodo Escupiendo lo tóxico, esto te blanquea como gloda Espada, tesoro, cuatro brazos Como gorro, mota, guía de como zorro Prende el hombre, te da el vapor O traigo algo nuevo, algo calibrado El nivel es social, no soy un diablo Pero soy un rebelde, balas de plata Cuando yo te desintegro, escucho el cascabel Carnelito, soy la serpiente ¿A poco quieres el veneno? Yo paso por el espacio cada vez que prendo el leño Con esta mota de califas Grandes huevos y salchicha Nuevo Mario Moreno, soy un cantinflas Bochao, pero loco, yo soy cantinflas Chepey, pero jefertito cantinflas Joselito, tu carnalito cantinflas No soy Mario Moreno, pero sí soy un cantinflas Bochao, pero loco, yo soy cantinflas Chepey, pero jefertito cantinflas Joselito, tu carnalito cantinflas No soy Mario Moreno, pero sí soy un cantinflas Soy el master de la comedia, palabras yo las saco de la enciclopedia Diccionarios, amigos puros revolucionarios y tito cantin tras en los centenarios Son catorce equilates, cuando tu ruca pide ayuda yo vengo para el rescate Siempre estoy listo pa'l combate, with shock en alto voltaje El pinche beauty sigue fresh como colgate Muy buenas noches a todos, bienvenidos al Foro Nueve Estamos aquí este día para escuchar a Mr. Filthy Hollywood Que viene desde Los Ángeles, California Un gran aplauso por favor, Juan Un aplauso, todos los cortes, buen duro el night, baby ¿Quién tiene el coronavirus? ¡Sale su mano! Yeah Pocho, pero loco, yo soy cantinflas Chepe, pero jefertito cantinflas José Lito, tu carnalito cantinflas No soy Mario Moreno, pero sí soy un cantinflas Pocho, pero loco, yo soy cantinflas Chepe, pero jefertito cantinflas José Lito, tu carnalito cantinflas No soy Mario Moreno, pero sí soy un cantinflas Algo raro está pasando en este mundo Hollywood retumba alto y muy profundo Cuando pases por mi rumbo Vas a oler el humo de esa rica Cali Crush que yo consumo Aquí en Califas dicen que la mota rifa Fuman los gallos, también fuman en la pipa Bien sabrosita esa motita El comparte con sus compitas Ya dicen el Tito Cantinflas ¡Suscríbete al canal! Yo no soy Mario Moreno Pero... Mario Moreno es el medo, 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 medo El Tito Cantinflas Pochos pero locos, right? Yeah My nigga My nigga Palazana 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 Palazana